Sin duda, sin duda que doble el trabajo, porque obviamente el físico, es muy peligroso para el físico jugar en estas condiciones y a veces cuando estás cansado la mente no funciona como uno quiere, así que nada, el trabajo fue el triple, pero vuelvo a repetir, se pudo ganar. Y lo que me parece que hay que rescatar es el éxito deportivo, porque en esta situación lo que tenemos que hacer es ganar el juego. Después se podría jugar mejor, hay errores, pero se lo va a corregir con el tiempo. Hay que tratar de competir, recuperar, para volver a competir. Y en la rotación creo que está el secreto, hicimos un buen final de juego. Nos costó mucho meternos, mérito de Peñarol, pero bueno, alcanzamos el éxito, ganamos, sumamos, estamos uno más arriba del récord, así que todo positivo. Fanta viene ganando, como bien decía, acaba de ganarle a San Martín. El juguente va a venir con la moral muy en alto, así que bueno, ahora descansá, disfrutá y ya pondremos la cabeza en salto. ¡Vamos, Regalda! Señoras y señores, ganó Regalda, ¡vamos!